El verde se ha transformado en blanco, esto es la imagen en vivo de un punto de la ciudad de Temuco, muy cerca del centro de justicia, donde... Claro que sí, Gonzalo, Carolina, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a esta hora, 6 grados de temperatura en la capital de la región de la Araucanía, pero en la mañana, a las 8 con 22 minutos, para ser exacto, los termómetros de la dirección meteorológica de Chile marcaban menos 4,8 grados. También a esa hora en Tobalaba, la temperatura llegó a un miserable grado con dos décimas. En el pronóstico de la tarde, la temperatura aumentará, por lo que se espera una máxima de hasta 18 grados en Santiago. Nuestra pantalla dice que la máxima va a llegar a 17, pero por ahí va a andar la cosa. Esto podría repetirse el resto de la semana, ya que se prevé que las máximas bordeen los 20 grados, generando un clima agradable y sin posibles precipitaciones hasta por lo menos el fin de semana. De la contaminación, hablamos otro día.